Conocida sobre todo por ser uno de los adornos más populares en las tumbas y ofrendas en temporada de Día de Muertos, sus 20 pétalos la caracterizan como la flor de Cempasúchil. Por su olor y su color, se percibe que la temporada de Día de Muertos se aproxima. Sin embargo, no para todos es fiesta y tradición, pues los productores y vendedores de esta planta viven en la incertidumbre ante las ventas bajas. Desde la primera semana de octubre empezamos, las producimos en la Sierra Juárez, en Santa María Jaltianguis, ahí está el viver, a 18 pesos, 25, dependiendo de la altura, digamos, del porte de la planta, así cuesta. Al menos para don Carlos Morales, quien trae el producto de la región de la Sierra Juárez, no pierde la esperanza de vender sus plantas, pues sabe que a pesar de la crisis, la gente aún conserva la tradición y no dejará de comprarlas. Prueba de ello es que en cada esquina de las colonias de la capital se perciben pequeños puestos que ofertan estos productos de temporada a precios muy accesibles, pues aseguran que ante la situación, los costos seguirán siendo los mismos que en años anteriores. Sí están lentas las ventas, todo el mundo se está quejando de la situación económica. Ahorita sí se siente la recesión, digamos, pero esperamos que pase pronto esto, ¿no? Y ya vamos a traer nochebuenas también, cultivamos nochebuenas. Ante ello, es importante mencionar que no solo a los productores les pega esta crisis económica, consecuencia de los desastres naturales que azotaron a Oaxaca, sino también esta situación se agudiza para los que se dedican a revender el producto por las calles. La gente pues se anima a comprarlas porque con antes y con tiempo, ya compro 10, 15, así nada más, poco a poquito conforme va la venta también, las vendo. ¿Y en qué precio las vende usted? ¿Cuánto le gana cada plantita? Pues cinco pesos, depende también, sí, depende también cuánto, cuánto ahora sí que no tan elevado porque también eso es castigar a la gente. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Veimo Sánchez.